Entonces, lo primero, como siempre, vamos a abrir aquí el emulador de terminal. Clic aquí en el emulador de terminal, al máximo, y vamos a escribir aquí un NeoFetch. NeoFetch y Enter. Entonces, tenemos Gentoo Linux x8664 en el Hewlett Packard ProBook 430G3. El kernel dice que es 6.6.47 Gentoo Dist. Ok, bueno, algo adicional es que en este momento voy a empezar a grabar la pantalla con Simple Screen Recorder. Para mejorar un poco la calidad del video. Así que aquí voy a ir a Multimedia. Abro Simple Screen Recorder. Continuar. Voy a grabar a 30 FPS. Grabando las dos pantallas. Continuar. Continuar. Previsualizar. Ok, perfecto. E iniciamos la grabación. Entonces, tengo dos pantallas. Esta sería la pantalla interna y esta sería la pantalla externa. Pero, me voy a enfocar un poco más en la pantalla interna que creo que se ve mejor. Ok, siguiente prueba. Siguiente prueba es que vamos a dar aquí un VTOP para ver el desempeño. Clear. VTOP. Estamos con Gentoo Linux y este sería el VTOP del equipo. Y ahora, vamos a dejar ese VTOP en la pantalla externa. Mayor tamaño. Ahí está. Por supuesto, ya lo podemos ver después cuando esté grabando en edición. Cuando esté grabando con... Cuando esté revisando lo de Simple Screen Recorder. Ahí está. Estamos grabando. Sí, estamos grabando. Ok, perfecto. Ahí está. El siguiente punto. Vamos a abrir Firefox. Firefox aquí. Aplicaciones. Internet. Internet. Y abrimos Firefox. Recuerden, tenemos XFCE 4.18. Esto es Whisker Menu. Clic ya dimos en Firefox. Ahí está Firefox. Máximo tamaño. Y vamos a abrir aquí YouTube. Y aquí vamos a dar Blender Open Movie. Vamos a reproducir este video que se llama Charge. Cortesía de Ubaldo. Aquí vamos a cambiarlo. Tenemos calidad 2160. Tamaño máximo. Empezamos de nuevo. Ahí está. Aquí tenemos que darle estadísticas. 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 Ok. Ahí estamos reproduciendo. Entonces, y vamos a girar aquí la pantalla. Vamos a leer un poco lo que dicen las pruebas de desempeño en el Beethoven. Dice que tenemos la temperatura 62 grados centígrados. Aquí tenemos ahora 60 grados centígrados. Recuerden que este equipo no utiliza pasta térmica. Los dos procesadores al 90, 91, 92 por ciento. Simple Screen Recorder. Simple Screen Recorder está usando ya el 40 o 38 por ciento. Recuerden que estamos grabando con Simple Screen Recorder adicionalmente. Pero eso hace parte del estrés. Ahí está. Vamos a dejarlo dos minutos exactamente. O justo cuando termina el video. 1 minuto 58, 2 minutos. Ok. Vamos a continuar. Voy a minimizar. A dejarlo tamaño normal. Entonces, mientras sigue reproduciéndose. El video. Todavía le quedan dos minutos. Vamos a abrir aquí. Quiero ver el orden en que tenía. Quiero abrir LibreOffice. Aplicaciones. Ya no lo veo. Oficina aquí abajo. LibreOffice Writer. Ahí se está abriendo LibreOffice. Abriendo LibreOffice. Ahí ya se abrió LibreOffice. Perfecto. Vamos a dejarlo a tamaño 48. Aquí en ayuda acerca de LibreOffice. Dice LibreOffice versión 24.8.1.2. Le damos aquí cerrar. Y vamos a escribir aquí. Prueba de desempeño. Esto sería con Gen2Linux. Gen2Linux. Vamos a imprimir esta... Toda esta pantalla. Imprimir toda la pantalla. Aceptar. Y vamos a abrirla con GIMM. El editor GIMM. Y le damos a aceptar. Ahí se está abriendo GIMM. Sigue abriéndose GIMM. El procesador sigue llorando. Aquí no nos ponemos con cuentos. Debe trabajar. Ahí ya está abriendo. Ahí ya abrió. GIMM. Entonces vamos a guardar este archivo. Vamos a exportarlo. Vamos a guardarlo mejor. Imágenes. Captura de pantalla. Guardar. Y exportar como. PNG. Exportar. Ok. Perfecto. ¿Qué seguía? ¿Listo? Ok. Esa sería una primera prueba de desempeño. Sencilla. Llevamos más o menos. Sin cortes. Llevamos unos 17 minutos. Vamos a empezar a cerrar las aplicaciones. Cerramos esto. Esta prueba de desempeño no la he guardado. Vamos a guardarla. Digamos que en documentos. Se va a llamar un test. Gentoo. Vamos a detener esto de aquí. Vamos a detener libre office. Cerramos aquí. En este momento voy a pasar el betop. Ok. Esta es una primera prueba. Una primera prueba sencilla de desempeño. Por ejemplo. Tengo más aplicaciones. Le he instalado. Recuerden que le he instalado una plataforma completa de videojuegos. Steam. Pero para efectos de este video voy a cortar en esta parte y vamos a hacer la misma prueba en Alpine Linux. Entonces aquí cerramos. Q. Un exit. Recuerden. Un último NeoFets. NeoFets. Y aquí vamos a detener. Las pruebas que tenemos con Simple Screen Recorder. Hemos grabado unos 8 minutos. Aquí vamos a guardar la grabación. Y ahí arrancó ya. Entonces. El password. Linux del 1 al 4. 3. 2. 1. Y Enter. Y también tenemos XFCE. Recuerden. La configuración que he hecho es lo más similar posible entre las dos distribuciones. Ambos tienen XFCE. Ambos tenían las mismas Whisker Menu. Solamente que aquí en Alpine Linux está en color claro. Y en el otro llegó por defecto en color oscuro. Entonces. Abrimos de nuevo. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Dábamos aquí un NeoFets. Un segundo. Ahora sí. NeoFets. El resplandor. Perdón. Entonces tenemos Alpine Linux versión 3.20 en el Hewlett Packard ProBook 430G3. El kernel ahora es 6.6.52 raya 0 LTS. Aquí en este punto. Volvía a grabar. Grababa la pantalla. Vamos a buscar Multimedia. De nuevo. Simple Screen Recorder. Continuar. También a 30 FPS. Exactamente igual. La misma configuración. Vista previa. Iniciar grabación. Y lo dejamos en la otra pantalla. También está la otra pantalla. Sí la reconoce. Ahí está. Deslumbrante. Pero ahí está. Y ahora íbamos a dar un VTOP. VTOP. Perfecto el VTOP. Entonces cambiamos este VTOP. Estamos grabando. Cambiamos el VTOP para la pantalla número 2. Ahí está. El VTOP en la pantalla número 2. Y seguíamos. Vamos a hacer de nuevo el mismo. Un procedimiento similar. Seguíamos con Firefox. Aplicaciones. Internet. Firefox. Ok. Abriendo Firefox. Pantalla completa. Vamos a abrir de nuevo YouTube. Abriendo YouTube. Y aquí. Aquí abajo ya está. Charge. Pero vamos a darle como. Blender Open Movie. Más o menos siguiendo el mismo procedimiento. Era este. Charge. Ahí está. Le dábamos. Full Screen. Y revisamos que aquí esté. También está a 2.160. Vamos a empezar de nuevo. Ahí está. Empezando. Y aquí dice. Estas partes sí están en inglés. Estadísticas para nerds. Ok. Nuevamente. El Betop. Simple Screen Recorder. Sigue trabajando. 41. 42% de Simple Screen Recorder. Por aquí. Y el procesador. Ahora dice que está a 56 grados centígrados. Trabajando al 100%. Pero vamos a ver el desempeño. De nuevo. Vamos a dejarlo. Dos minutos. Dos minutos. Y a los dos minutos. Abrimos. Libre Office. Y GIM. En este momento. Recuerden. Tenemos al PINE Linux. También tiene OpenRC. XFCE 4.18. Un minuto con veinte. Ahí se me dice. Se me laggeó. Fueron mis ojos. Fueron mis ojos. Ahí sentí. Un lagge. Un lagge. Señores. Ahí. Observen. Un lagge. Bueno. No me fijé de esto. En GENTU Linux. Tendré que mirar el. Pero ahí está. Dos minutos. Entonces. Ahí está. El lagge. Vamos a dejarlo. La vista por defecto. Y en este momento. Vamos a abrir Libre Office. Libre Office. Oficina. Libre Office Writer. Abriendo Writer. Allí abrió. Writer. Entonces. De nuevo. 48. Miramos. Acerca de Libre Office. Dice. Versión 24.8.1.2. Entonces. Esto sería. Alpine Linux. En la. Prueba de. Desempeño. Ok. Y el siguiente paso era. Imprimir todo esto. Imprimimos. Toda la pantalla. Aceptar. Y le decimos. Abrir con GIMM. GIMM. Ahí está. Tres. Dos. Uno. Me ha fallado. Me ha fallado. Me ha fallado. Hoy. Ahí se está abriendo GIMM. La temperatura del equipo. Ahora veo 68. 63 grados. Ahí ya se abrió GIMM. Entonces vamos a decirle. Guardar. Y lo vamos a grabar también en. Ok. Ahí está. Lo tendremos que grabar en el. Principal. Me faltó configurarle algo más. Y exportar. Guardémoslo aquí como PNG. Exportar. Ok. Perfecto. Ahí seguiría. GIMM. Ok. Listo. Vamos entonces a cerrar de nuevo. Cerrar. En este momento. Este sería. El VTOP. La grabación como tal. Lleva solo 12 minutos. Se me ha hecho súper rápido. O yo he estado mostrando todo más rápido. Salir de aquí. Este lo grabamos. Lo guardábamos. Test. Y nos salimos. Detenemos esto. Cerramos. Traemos el VTOP para la pantalla principal. La pantalla interna. Ahora sí. Ya tenemos. El VTOP. Ya bajó su rendimiento. Aquí nos salimos. Q. Vamos a dar aquí. Un NeoFetch final. Creo que fue lo último que hicimos. NeoFetch. Perfecto. Esta fue la prueba. La prueba de Alpine Linux. En el Hewlett Packard ProBook 430 G3. Kernel 6.6.52. Vamos a dar aquí un exit. Vamos a detener la grabación. Guardar grabación. ¡Gracias!